¡Ay, güey! ¡Están llevando! ¡Hay que... hay que decir! ¡Sube la pata! ¡Sube la pata! ¡Sube la pata! ¡Sube la pata! ¡Vale! ¿Tienes un pasajero que venía? ¡Cara y todo buena! Y bueno, seguimos aquí en la avenida de periodismo José Toca, en la VIN, donde hace unos minutos Es la tercera, aparentemente, del día de hoy Que logran detener No te preocupes, nada más déjanos hacer ahorita nuestro trabajo No, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Nada más a mí, déjanos hacer mi trabajo